El santandereano Pacho Centeno, cuentero y escritor, fue el protagonista de Café con Arte realizado en la Universidad de Santander. En su segunda versión, Centeno desarrolló varios relatos sobre Bucaramanga como una ciudad de cuentos e historias memorables. Me parece sorprendente, me parece muy interesante que la universidad organice un encuentro con personajes o personalidades de la ciudad que hay muchas, hay muchas que quieran compartir digamos la experiencia de vida, los logros, los fracasos también, porque también de eso se aprende y que lo quieran compartir con la gente. Me parece que este tipo de tertulias que parecieran ser como evocar a los griegos, tal vez a las antiguas civilizaciones, son supremamente importantes, digamos que es un ejercicio académico también de aprendizaje. Jaime Restrepo Cuartas, rector general de la Universidad de Santander, destacó la importancia de la relación entre la cultura y la academia. Un espacio cultural en la Universidad de Santander que contribuya a lo que es todo el proceso de formación integral, donde estudiantes, profesores y trabajadores de la institución tengan la oportunidad de mirar otros espacios artísticos y culturales. Yo creo que esta segunda versión fue excelente con Pacho Centeno. En la tercera versión de Café con Arte, el protagonista será el reconocido escritor Elkin Restrepo, quien hablará del cuento y la poesía colombiana.